... Saludamos a Juan José Alonso Millán, el autor español vivo con más obras estrenadas. Juanjo, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días otra vez. Hablamos de la Sociedad General de Autores. Sí. Ha traído Jessica una revista del año 82. Una maravilla. Qué guapetón, Juanjo. Ah, claro, claro. Ahora te advierto que para yo saber los datos y eso ya tengo que recurrir a los libros, a las revistas de entonces, porque ya yo mismo no me lo sé. Bueno, yo eso lo he tenido que hacer siempre. Sí, bueno, a mí me ha pasado varias veces de hablarme de comedias o películas, hasta el argumento, y yo no me acordaba de nada de esto. Quiere decirte que el tiempo no pasa, Esbalde. Bueno, pero tú es que siempre has tenido y tienes una memoria excelente. Que va, no creas, no, 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 no creas que tengo buena memoria, yo ni la he tenido nunca. ¿Tú, Jessica, de memoria y eso? Yo diría que no ando mal. No, no, andas bien, ¿no? Andas bien, ¿no? No, 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 no. Suele tener bastante. Bueno, pues vamos con la Sociedad General de Autores. Comenzamos a hablar la semana pasada. A mí me parece muy interesante el hablar de la Sociedad de Autores por lo que ha significado y significa para la creación, para la ayuda y el ganarse la vida, las lentejas del autor. El otro día hablamos de la recaudación y el reparto, que es el fundamento de la Sociedad de Autores, ¿verdad? Esto es una rama de la propiedad intelectual que se llama Sociedad de Gestión. Una de las sociedades de gestión más antigua es la Sociedad de Autores, que data de últimos del 69, ya estoy yo con los... ¿No te vayas a mayo del 68? Sí, bueno. En principio se llamaba Sociedad de Autores y en principio había dos sociedades en Madrid. Una que era la música y otra que era la palabra, o sea, las comedias, el drama, que se llamaba dramático precisamente, y la música, la musical. En la Guerra Civil seguía también la división de las dos sociedades. Pero ya se unió, pues tenía una lógica, el unir las sociedades tenía una lógica, como luego hemos visto más tarde, en otras sociedades de otros países. Que naturalmente estando unidos se tiene más fuerza que si te estás en 20 sociedades dispersos, tiene mucha menos fuerza. En cambio, ya se andaba en la época de la Guerra Civil esta de unir las sociedades. Entonces, en este interín entra como presidente la Guerra Civil de la Sociedad, que se portó muy bien con la Sociedad Vicenta. El autor de la obra de Juan José y demás, un autor estupendo, dramático, social, además era socialista, claro. Sí, y bueno, es que la sociedad de autores en la guerra, como hablamos una vez aquí, que llamó mucho la atención, lo que tenía eran 17 teatros abiertos. Y películas había no sé cuántas, cines, mejor dicho, había teatro 17 y cines debía haber como 25, 26, y se rodaban películas. Eso fue tirando las bombas aquí en los nacionales, en Madrid, la gente iba como loca al teatro. Ya te digo, 17, fíjate lo que son estos de compañía. Cuando Madrid debía tener aquella época, no llegaría el millón de habitantes, claro. Claro, está bien la comparativa que haces, hay que ver los habitantes, porque lo estaba pensando a día de hoy, pero no, con muy poquitos habitantes. Pero tiene sentido, ¿no?, que cuando más se necesita esa cura que es el teatro. Sí, pero que hace falta valor, sobre todo acostumbrarse, que aquí ahora, como ha dicho el taxista viniendo para acá, que ha bajado desde el Ébola. Y digo, ¿y por qué? Dicen, porque la gente tiene miedo a coger transporte público, incluido el taxi. Me quedo muy sorprendido, si eso da un pánico en la ciudad, imagínate que estén tirando bombas y yo quedé contigo para ir al teatro. Y están en la función, ¿no? Es muy raro, ¿no? Oh, ángel de amor, ¡pumba! Claro, es muy raro. Bueno, pues eso pasaba y hay un libro, como te conté, de... ya estamos con los nombres míos. Bueno, de Collado, de Fernando Collado, que es de las bombas en la ciudad de Madrid y está muy bien donde refleja todo esto y se ven las compañías que había y todo eso. Por lo tanto, los actores no pararon, y entre ellos no paró, por ejemplo, Benavente, de estrenar muchísimo, Dicenta, Muñoz Seca y los cómicos del momento, como Arniche, Jardiel y demás. El Consejo de la Sociedad estaba compuesto entonces por Corsinesio Delgado, Chapí, Jiménez, Sánchez Pastor, etc. Estos son los que formaban la sociedad de autores. En vista de que se pensó que lo mejor era unir las dos sociedades, solo dramático, y que era lo que generaban autores en aquel momento, solo dramáticos, y la música, la música que da el teatro, nada más. Ya empezaba la radio, porque la radio ha pagado muy bien siempre a la sociedad de autores. Entonces, ya empezaba la radio y empezaba el cine, el odo albuceo del cine, que ya hablaré de eso también y de la radio también. Y entonces, bajo el mandato en 1950 del maestro Guerrero, maestro Guerrero fue un músico insigne, pero muy simpático, muy divertido, la gente de Madrid le quería mucho, él dirigía las orquestas y se dirigía al público para que cantara, era un tío simpaticísimo. Y este fue presidente de la sociedad de autores, el año 50, cuando tienen la idea de comprar el Palacio de Longoria, que es ese edificio emblemático, calle la calle Fernando VI, que anteriormente nuestra amiga, la que habla también aquí en tu programa. La arquitecto Paloma Sobrini. Paloma Sobrini, y ya hablo del modernismo este, estilo Gaudí, que hay muy pocos en Madrid, yo creo que hay uno o dos palacios, debe haber este sitio, este modernismo, ya te digo, al estilo de, y es muy gracioso porque lo podías ir a ver, yo cuando estaba de presidente iba muchísimas visitas, por eso te digo, porque todas las salas están llenas de palmeras y llenas de cosas que están muy bien. Total, que se hizo, y un palacio como este, que yo no sé los metros que tiene, pero es enorme, con un jardín maravilloso detrás, y todas esas cosas, costó 5 millones de pesetas, de la época. Claro, pero ¿en qué año estamos? El año 50. Claro, es que en el año 50. Sí. Al lado, fíjate, hay cosas más curiosas, pero eso es por casualidad, y eso no tiene ningún interés arquitectónico, pero al lado está el, que también, no, no, no merece la pena verlo porque no queda nada, y además es que tampoco había nada dentro, que es el estudio de Romero de Torres, y de eso solo está la historia, porque ya comprenderás que un estudio de un pintor es una habitación. Bueno, pero es bonito saber que ahí hubo arte, y mucho. Exacto, ahí no hay nada que visitar, ni que ver, ni nada, lo digo como manera de otra. Julio Romero de Torres. De qué gracioso que este pintor. Pintó a la mujer morena, podía ser Jessica. Eso es, podía ser ella chiquita. ¿Sabes que tenía una profesora que siempre me decía eso? Te decía. Luego cuando vi las mujeres, porque claro, yo era muy pequeña, y cuando ya descubrí al pintor y vi las mujeres que pintaba, no me hizo tanta gracia, pero bueno. Pero es verdad que tienes una idea, porque en la chiquita... Hombre, porque algunas eran velludas y eso, ¿no? No, 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 pintaba muy bien a las mujeres, ¿eh? En la chiquita piconera, que también es la que más me gusta. Bueno, yo creo que es por lo morena, ¿no? Sí, también. La chiquita piconera, esa que está apoyada en el braxero, que también es la que más me gusta. Y es verdad que favorecía mucho a las mujeres, tuvo mucho éxito entonces. No creo que haya pasado mucho en cuanto a cotización, porque, pero vamos, es un autor cotizado, ¿eh? No se trata de... Y pintaba, ya te digo, a las mujeres sobre todo, como no las había pintado nadie, ¿eh? A la mujer morena, sí, sí. Bueno, pues ahí estaba, que es gracioso recordarlo. Sí, el estudio al lado de la Sociedad General de Autores, del Palacio Longoria. Exacto. En aquel momento, en el consejo, estaba gente como Fernández Arrabín, el Alberto Bretón y Calvo Sotelo. Calvo Sotelo llega a ser hasta el año 64, llega a ser presidente de la Sociedad de Autores. Me parece que fue dos mandatos de cinco años cada uno y fue un presidente bastante importante y tuvo bastante éxitos en cuanto al modernismo este que estamos hablando, porque ya la Sociedad de Autores se había juntado por secciones. Y ahora lo que se llama, ya estaba la radio, estaban los sinfónicos, la compañía de dramáticos y la canción que en aquel momento eran por la radio. Y ya empezaba a generarse dinero también en las discotecas, que luego fue el máximo de recaudación. Ahí empezaban un poco más, que es que confluye en que las orquestas desaparecen de las salas de fiestas, porque por mandato había que tener cada sala de fiestas dos orquestas, que casi siempre eran militares, que hacían sus trabajos luego para ganarse la vida y hacían orquestas. Y esto era por ley. Cuando se quitan las orquestas, porque no había quien pagara tener como comprender las dos orquestas diarias, entonces ya se mete la música de disco, que es cuando ya empieza la Sociedad de Autores. Pero eso es un poquitín más tarde. Estamos hablando de Calvo Sotelo, que ya te digo un presidente que a mí me parece que fue estupendo como presidente y que muy bien y que yo creo que todos tenemos que... ¿Qué año aproximadamente? ¿Cómo? ¿Qué años estamos hablando? ¿Los 50 o los 60? Estamos hablando de los 63. 63. 63. Bueno, y ahora yo tengo que hablar un poco en primera persona, porque no tengo más remedio, que para contar la historia de la sociedad ahí entro yo. Así que me van a perdonar que cuente un poco la historia mía. No, lo que no te perdonaríamos es que no lo hicieras. Claro, sobre todo porque sirve para que se sepa, en estos años tan importantes, cómo sucede de la Sociedad de Autores y cómo además yo desaparezco la Sociedad de Autores en el 92. Por lo tanto, hasta el 92 yo hablaré todo lo que queráis y lo que yo sepa de la Sociedad de Autores. Luego no, pero por una razón muy sencilla, porque no sé, es que luego lo que ha ocurrido es que un día por televisión yo vi que la Guardia Civil entraba a la Sociedad de Autores. Me caí en la butaca, claro, pero no sé, nada más que por referencia, las cosas que han podido ocurrir luego. ¿Tú estuviste del 82 al 92? Del 64 hasta el 92. ¿Pero de presidente? No. Yo entro ahí, por eso yo quería... A mí me molesta mucho hablar en primera persona, claro, pero aquí no tengo más remedio y perdóname que tenga que hablar un poco de... Estando al mando, Calvo Sotero, elecciones hay cada cuatro años. Ajá. Hay elecciones. No de todo el consejo, sino de la mitad. Y a los dos años era la otra mitad. Bueno, y entonces yo no sabía nada de la Sociedad de Autores, nada más que era un sitio que iba y me cobraba y yo me ponía contentísimo porque nunca esperaba que me pagaran por aquellas cosas que yo hacía. Entonces yo es verdad que conocía mucho a Ruiz Iriarte, a López Rubio, los conocía del Café Gijón y luego pues de amigos en comunes, porque naturalmente aquello era un pequeño pueblo donde los conocíamos todos. Y a mí es verdad, siendo un chiquillo, porque yo al lado de ellos era un niño, es verdad que me tenían mucha estima y me dejaban sentarse en la mesa del Gijón, que eso era como importantísimo, era como tener un aula magna, tener una butaca allí. Bueno, y Ruiz Iriarte entonces me dijo, ¿a ti te importa venir a la Sociedad de Autores con López Rubio y el maestro de la Autorroma en la candidatura? Y efectivamente yo dije que sí. Y yo dije siempre lo mismo, porque yo en mi vida le hago un disparate, todo lo que hacía, una barbaridad continua. Y le dije, pero ahí tengo que hacer algo. Y me dijeron, eso que a lo largo de mi vida me lo han dicho muchas veces, tú ven aquí que no hay nada que hacer. Eso que a lo largo de mi vida me lo han dicho multitud de veces, me han engañado como un chino, porque es verdad que si había que hacer, y eso de decir en los puestos, tú vienes aquí desde el periódico, eso es lo que ocurre en los bancos y en esos sitios, pero no es una sociedad de gestión, ni muchísimo menos ha pasado nada de estos. Pero en fin, yo cuando me comprometo pues suelo hacer las cosas. Total, se hacen las elecciones y ganamos. A Calvo Sotelo, a Jaime Salón que iba por Barcelona, con nosotros los que íbamos y ganamos. Y entramos en el Consejo de Administración. ¿Que eso es el año? Estamos en el año 64. 64. Lo vamos a dejar ahí y vamos a seguir la semana que viene, año en el que nací yo. Pues muy bien, pero seguiría hablando de esto mío porque si no... Hombre, es que es muy interesante porque lo tienes que contar tú. Porque de esto no se habla ni. Y cómo se gestionaba entonces, y mira, hablas de alguien como Jaime Salón, al que también tuve la oportunidad de conocer y de entrevistar muchas veces. Y bueno, las personalidades que había en ese momento, nos hemos quedado en el año 64, retomamos. Estamos en el año 64 donde entra en el Consejo Presidente Víctor Ruiz Filiarte, Vicepresidente y Consejero Delegado López Rubio. No, Vicepresidente Moreno Torroga, el músico. Hay que cambiar qué hacer. Dramático el presidente, músico, al revés. Entramos en la autorroba, el Consejero Delegado era López Rubio y yo como consejero normal. Para no hacer nada, me encanta esa frase. Pero tengo que decirte que esos años, del 64 al 92, han sido sin duda los mejores de mi vida. No por asociar autores, sino porque en la asociar autores viene muchas cosas. Viene el pachá, viene que yo hago tantas comedias, que hago tantas películas. Y en fin, quiero decirte que fue una época para mí memorable e inesperada porque nunca pensé yo que lo que en emborronar una cuartilla me iba a llegar a todo esto. Qué cosas dice. Seguiremos hablando con Juan José Alonso Millán, autor Español Vivo, con más obras estrenadas. Nos situaremos el próximo miércoles en la Sociedad General de Autores en el año 64. Como todo el mundo sabe, yo acabo de confesar que nací en ese año, tan solo han pasado 25.